Muy bien, y para acabar entonces de la mejor forma este festival, vamos a despedirnos a los grandes con una actuación que han estado vainando las competiciones de esta temporada una coreografía homenaje al rey del pop Michael Jackson en el décimo aniversario que nos haya dejado así que recibamos con un fuerte aplauso al grupo de competición de Distrito Dance, Juárez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!